Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra Tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Vecina del sur de Perú Y luego ya que me preguntabas sobre la información del día de ayer La ratifico, la ratifico Javier Burray no va a atajar este fin de semana Víctor Mendoza será el arquero Luego este fin de semana contra Macará La próxima semana contra Deportivo Cuenca Luego contra Libertad Y yo a día de hoy, martes 10 y 8 de la mañana Me atrevo a decirte que Víctor Mendoza va a ser el arquero de Barcelona Por las próximas 10 fechas, hasta que termine el año ¿Ratificado? Ratificado Ok, solamente paso a preguntarte Para corroborar y para también darle un rumbo cierto a las cosas Javier Burray se quiere ir de Barcelona o no? No, a día de hoy Javier Burray no tiene ninguna intención de irse de Barcelona Seguramente tiene una molestia Como todo jugador que ha sido titular durante muchos años Y pierde el puesto El técnico tiene alguna otra decisión Se inclina por alguien más Obviamente va a tener alguna molestia, alguna inconformidad Seguramente cualquier comentario que surja pasa por ahí Sin embargo no es que tenga hoy día la voluntad de su agente Ir a negociar con Barcelona o rescindir, nada por el estilo Hoy día seguramente pasa solo por una molestia Desde lo deportivo De no seguir siendo el arquero título ¿Y la postura de Barcelona con respecto a esto es? Respaldar la decisión técnica Javier Burray pierde el puesto por una decisión técnica El entrenador decide probar con Víctor Mendoza Y la postura de la dirigencia es pues respaldar al cuerpo técnico Como ya lo ha demostrado Ok En todas las decisiones que ha venido tomando Ariel Y lo otro que les puedo ya contar Es que hay una posible alineación Casi casi podríamos decir lo que confirmada Se las vamos a recitar rápidamente Como para confirmar y contrastar con la información Que ustedes han venido analizando en UIO Y después retornamos con ustedes para que puedan seguir con el análisis Y la alineación sería de esta manera para Ecuador Con Hernán Galíndez en el arco Línea de tres conformada por Félix Torres William Pacho y Piero Incapié Vuelve Ángelo Preciado como lateral por derecha Estará Pervis Estupiñán Repite, le da la confianza el entrenador como lateral por izquierda Y en el medio campo aparece una nueva figura Armar un tribote Carlos Grueso como volante de contención Y seguramente muy enviados hacia adelante Con mucho carácter ofensivo Moisés Caicedo con Alan Franco Y después más arriba Quienes estarán ahí pues Tratando de hacer todo el ataque Formando la delantera Kendri Paez Vamos a ver si logra combinarse muy bien con Moisés Como ese recuerdo que tenemos del partido ante Uruguay Y en punta Ener Valencia Señores, el capitán BKC se quiere verlo aquí Jugando en casa Así que esa es la información Y la posible alineación de Ecuador Se las dejamos para el análisis Pero antes Nos encontramos en el estadio Rodrigo Paz del Lago Donde a esta hora la selección de Perú Realiza el reconocimiento de cancha El combinado bicolor Llegó a las 15 horas con 45 minutos A la capital de los ecuatorianos Donde no presentan minerales Además el entrenador Un beso para los medios de comunicación El estar en la zona técnica Me hace sentir más Más tranquilo Pero no porque No tenga toda la confianza Que tengo en compañeros de trabajo Es simplemente porque bueno Uno está ahí Puede ayudar más Más directo Pero Como veo a la selección Una selección muy muy buena El optimismo también De los seleccionados de Perú Previo a lo que será El compromiso Ante la selección Ecuatoriana de Fútbol Como ustedes pueden observar Esa fue la práctica Que realizó La selección de Perú En el estadio Rodrigo Paz del Lago Conociendo a este escenario Deportivo Donde El día martes A las 16 horas En punto Se encontrará a Ecuador Además También hay que recordar Que la selección Ecuatoriana de Fútbol No logra ganar En eliminatorias A la selección De Perú Lleva una racha De aproximadamente 13 años Sin poderle ganar A la selección bicolor Toda la información Porque estamos directamente Viendo el terreno de juego Vale, y que 100 partidos Ya con Barcelona Esporting Club Bueno, este ¿Qué te puedo decir? Súper feliz De verdad Este Quería que se diera Esta victoria Para así Celebrar de la mejor manera Mis 100 partidos Con Barcelona Y nuevamente Otro final más Para usted Sí, claro Súper contenta Es lo que trabajamos Durante toda la temporada Para llegar a esta final Y bueno, esperemos Que se nos dé ese bicampeonato Y justamente También con el rival Que ya venció El año pasado Independiente del Valle Sí, claro Es el mismo rival Pero mejorado Se puede decir Tienen distintas jugadoras También reforzadas Y bueno Va a ser una final muy bonita El apoyo de la hinchada Se hace sentir el día de hoy Sí, claro Y Barcelona es esto Y bueno Le decimos que Lo esperamos en la final Y esperamos contar Con su apoyo Un saludo a Idolotv Que siempre está pendiente El fútbol femenino En especial de Barcelona Un saludo para la quina deportiva Bendiciones Un abrazo Ya Y bueno familia barcelonista Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te canse De seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos Mi Barcelona